Con el lema que no te cargue el payaso, integrantes del colectivo Juchiclón, formado por payasos de Juchitán, Oaxaca, promueven el uso de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. La primera acción que realizaron fue la distribución de gel antibacterial y cubrebocas a todas las personas que transitaban en el centro de la ciudad de Juchitán, esto con el fin de apoyar para evitar la transmisión de esta enfermedad. Estamos aquí en esta mañana para concientizar más que nada a las personas que es muy necesario que en este momento de pandemia ocupemos el cubrebocas, porque si se dan cuenta hay mucha gente que sale a la calle y no trae ni cubrebocas, entonces eso es lo que estamos haciendo. Somos una hermandad de payasos, somos Juchiclón, somos aproximadamente más de 20 payasos, pintacaritas, niños payasos, los que estamos en este día. El 3 y el 4 de junio los payasos estarán en el centro de la ciudad para recaudar víveres que serán entregados a las familias de escasos recursos, ya que la economía está paralizada y muchas personas no cuentan con ingresos. Aquí no hay, de verdad, no hay nada de fines de lucro. Nosotros estamos por iniciativa de dos compañeros payasos que son Querubín y Xunquita, que ellos tenían esa inquietud de ver de qué manera podíamos actuar con las personas y de cómo podemos nosotros hacerles entender que en este momento de pandemia teníamos que hacer algo. Entonces nos reunimos, en el grupo de nosotros no hay líderes, en el grupo de nosotros no hay másters, todos somos iguales, todos damos opinión. Entonces lo platicamos y llegamos a la conclusión que deberíamos de hacer algo por nuestro Juchitán. Los 20 integrantes de esta hermandad dieron a conocer que debido a la pandemia que afecta a nuestro país, todos se quedaron sin empleos, sus actividades y eventos fueron suspendidos. Sin embargo, en una reunión que tuvieron se acordó realizar esta labor humanitaria a favor de los sectores más vulnerables. Reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias. 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 Gracias.